¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por sintonizarnos en esta mañana de martes 19 de julio del año 2022 a través de UDG TV Canal 44. Acompáñenme rápidamente a un recorrido informativo tanto a nivel nacional como internacional y comenzamos con lo siguiente. La tercera autopsia practicada a la joven Devin Escobar a tres meses de su muerte reveló que murió por ahorcamiento, informó la Secretaría de Seguridad Pública. Además, se confirmó que Devin no fue víctima de violencia sexual y tampoco sufrió asfixia por sumersión. Una primera autopsia indicaba que murió por un golpe en la cabeza, pero los resultados de la segunda necrosia realizada a petición de la familia señalaban que fue violada y asesinada. Según fuentes ligadas al caso, ya se tiene identificado al asesino de la joven y de un momento a otro se informará al respecto. La Fiscalía General de la República busca apropiarse de cinco inmuebles del narcotraficante Rafael Caro Quintero y su familia para ponerlos en venta y entregar los recursos a los Estados Unidos como parte de una solicitud de asistencia jurídica internacional. La dependencia presentó una demanda de extinción de dominio sobre los bienes de la familia Caro Elenes para hacer efectiva una sentencia dictada el 15 de abril del año 2021 por la Corte Federal de Distrito en el este de Nueva York, donde se declaró el decomiso civil de los inmuebles. Las cinco propiedades se localizan en Jalisco y están registradas a nombre del capo y de su familia. El director general del Fondo Nacional para el Fomento al Turismo, Javier May, reconoció que los trabajos de construcción en el tramo 5 del Tren Maya fueron reiniciados luego de que el Consejo de Seguridad Nacional lo declaró como obra prioritaria y de seguridad nacional por las vías férreas. Sin embargo, el encargado del Tren Maya dijo que aún no se resuelven los amparos interpuestos contra el tramo 5. Al respecto, la organización Greenpeace México realizó una protesta pacífica para denunciar el reinicio ilegal de las obras a pesar de los amparos que están vigentes para frenar el tramo 5 que abarca la Riviera Maya. ¡Gracias!